Enzo lleva su fantástica figura, recorriendo con honor el mundo entero. Sangre azul tendré ese noble caballero, pero es blanca y colorada su armadura. Enzo lleva su talento como lanza, sin usar la fuerza bruta ni el temor. Sin embargo retrocede el invasor, temeroso cuando el príncipe avanza. Es tan grande que si debo hablar de Enzo, los elogios, los laureles quedan chicos. La palabra de alabanza se hace añicos, es el príncipe tan grande que ahora pienso que su nombre debería ser inmenso, pues de gloria a mí es inmensamente rico. Es inmenso cuando frena, cuando engancha, es inmenso por el don de su humildad. Y es gigante por tanta calidad, tanto adentro como afuera de la cancha. Es inmenso el amor que tanta gente le profesa al oriental más argentino, al botija que con casi nada vino, y se fue siendo campeón del siglo XX. Quiero verte una vez más, querido Enzo, por las risas que hasta en sueños multiplico, por el canto y la alegría de los chicos, con su príncipe surcando el universo. Quiero verte una vez más, querido Inmenso, quiero verte una vez más, te lo suplico. Inmenso, quiero verte una vez más, querido Inmenso, quiero verte una vez más, Inmenso, quiero verte una vez más, querido Inmenso, quiero verte una vez más, querido Inmenso,